Hola mamás, bienvenidas a este vídeo de esta semana y no lo podéis perder porque os voy a hablar de por qué hay algunos bebés que les cuesta tantísimo hacer caca, hasta cuántos días pueden estar sin hacer caca, cuándo me debo de preocupar y qué es lo que debo hacer. Así que nada, dentro vídeo. ¿Qué pasa con los bebés que les cuesta tantísimo hacer caca? ¿Por qué ocurre esto? A esto se llama disquecia del lactante. ¿Qué es lo que pasa? Hay una inmadurez en la esfíntera anal de los bebés que a partir de esta edad, del mes de vida, les cuesta hacer caca. Y es que en vez de empujar hacia afuera, como deberían hacerlo, debido a esta inmadurez empujan hacia adentro. Entonces, ¿qué pasa? Que se pueden tirar varios días sin hacer caca. Y entonces, a la pregunta, ¿cuántos días se puede hacer sin hacer caca? Pues bueno, yo personalmente he presenciado un bebé que se tiró hasta 15 días, amamantado de leche materna, hasta 15 días sin hacer caca. Sí que estaba algunos días, que lo decía su madre, no, sí que hay veces que días que empuja y está como molesto, pero otros días ni tan normal. Y luego nada, a los 15 días, pues hizo caca ni tan normal. Eso sí, llenó todo el pañal. Bueno, pues está descrito que esto de la disquecia del lactante se pueda tirar bebés mayores de un mes hasta 20 días sin hacer caca y ser completamente normal, ¿de acuerdo? Porque ahora va la siguiente pregunta. ¿Cuándo debo preocuparme? Pues bueno, lo que es la disquecia del lactante la tenemos que diferenciar de lo que nos podría preocupar, que es del estreñimiento, ¿no? Entonces, una cosa es que el bebé se tire haciendo sin hacer caca varios días y luego cuando haga caca la haga blandita, como lo hace siempre, aunque más cantidad. Y otros días es que se haga, o sea, se tire varios días sin hacer caca y cuando haga caca haga bolitas de cabra, ¿no? Chiquititas. Entonces, aquí sí que debemos de preocuparnos y sí que hay un problema y deberíamos de, pues bueno, llevarlo a su pediatra, comentárselo para que valore al bebé. Igual, puede ser que se tire muchos días sin hacer caca, pero ese bebé también, pues yo que sé, vomite, regurgite, no esté ganando peso. Entonces, todo eso hay en ese caso de que se tire varios días sin hacer caca y cuando haga también haga bolitas de cabra y todos estos síntomas, pues ahí sí que no es dentro de lo normal. ¿De acuerdo? Y entonces deberíamos de valorar lo que es al pediatra. Entonces, lo que no debemos de preocuparnos es cuando hay una disquecia del lactante, que es lo que he comentado, que, pues bueno, se tiran varios días sin hacer caca, que pueden estar hasta 15, incluso hay descritos 20 días, que cuando hacen caca hacen completamente normal, llenan todo el pañal. Y el bebé, bueno, sí que tiene a lo mejor días de más molesto, de que no desapretar, pero que no tiene ningún problema más. ¿De acuerdo? Así que es importante saber esa diferencia entre uno y otro. Entonces, cuando nos tenemos que preocupar, pues hay que llevarlo al pediatra, que lo termine de valorar, que es el que decide, pues qué diagnóstico da y qué es lo que hay que hacer. Y en el caso de que sea disquecia del lactante, que es un poquito el motivo de este vídeo, pues os voy a explicar qué podéis hacer. Y, bueno, qué podéis y qué no podéis hacer. Bueno, vamos a empezar con lo que no se debe hacer. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Estimular el culete del bebé metiéndole algún termómetro, metiéndole cosas para que haga caca. ¿De acuerdo? Eso no está indicado. Hay que dejar que ellos por sí solos hagan caca. ¿Por qué? Porque si estamos todos los días estimulándose culete para que haga caca, pues al final el bebé está esperando a que le metas ese termómetro, a que le metas esa ramita de geranio, que también hay, pues bueno, hay abuelas, ¿no? Que es lo que nos recomiendan, que es lo que hacían con nosotros, pues para que haga caca. Entonces el bebé está esperando ese momento que le metas ese termómetro o le estimules el ano para hacer caca. Entonces no es lo ideal. ¿De acuerdo? Lo ideal es esperar. Se trata de una disquecia del lactante y ya hará caca. Lo que sí que podemos hacer, si le vemos así un poco molesto, rojo, pues es aliviarle. Entonces, ¿qué cosas les alivia? Pues por un lado les viene súper bien el porteo. Portearles por el día todo el tiempo que puedas, ¿de acuerdo? Con un fular, si es más pequeño, con una mochila ergonómica, si es un poquito más mayor, ¿vale? Si es un bebé un poquito más grande. Y luego otra cosita que les viene muy bien son los masajes. Y bueno, conforme veis en el vídeo, pues cuando hablo de masajes, pues bueno, y ejercicios, ¿no? De ejercicios de pues levantarle las piernecitas, bajársela, todo esto por supuesto antes de las tomas. Y también, pues bueno, masajitos alrededor de lo que es la parte del ombligo, que hagan en forma, digamos, de U, ¿vale? Para que luego, pues bueno, cuando vayas a ponértelo al pecho, cuando vayan a comer, pues bueno, como se activa ese reflejo gastrocólico que les dan ganas de empujar, pues si antes le he hecho estos masajitos, pues a lo mejor en ese momento, pues es capaz de hacer caca ese día por sí solito. Bueno, y nada, por cierto, no me he presentado, por las que no me conocéis y es la primera vez que veis este vídeo, yo me llamo Maita Aguilera, soy enfermera especialista en pediatría y además soy IBCLC o consultora internacional de lactancia materna. Es, bueno, trabajo desde hace muchísimos años en un hospital, en la planta de neonato y en maternidad, ayudando a las mamás, pues bueno, a cuidar de sus bebés y sobre todo a iniciar su lactancia materna. Y si hay algo que has tenido duda o tienes cualquier otra duda, decírmela en comentarios. Bueno, nos vemos pronto. Un saludo. Hasta luego.